También, sí. Bueno, mis amigos, buenas noches. Les saluda J.R. Román, fundador de la Academia de Facilizadores. Les vamos a pedir a todos los amigos que pongan sus teléfonos en Mood para poder garantizar la calidad de la llamada. Y hoy tenemos un tema especial en las llamadas de Coaching 101 que se llama Tu farmacia está en tus pensamientos. Yo estoy seguro que esta conferencia más enriquece de tu vida y en corto tiempo te voy a dar una cantidad de información. Lo más seguro la vas a anotar y también esta información va a estar en nuestra página de YouTube J.R. Román motivando ya desde el viernes o el sábado de esta semana y ahí continuamente la vas a poder ver. Y también se sube a la emisora de radio Radio Los Buenos Somos Más que usted puede llamar al 461-552-8001. Bueno, para las personas que nos conocen que nos están escuchando J.R. Román llevo muchos años. Estoy celebrando mis 39 años de aniversario como conferenciante y eso me hace sentir feliz. Soy autor de 26 libros empresarios desde los 12 años con Coaching Master donde he atendido cientos de clientes a nivel internacional como conferenciante y fundador de la Academia del Círculo del Éxito. Para las personas que no conocen nuestra historia yo comencé en el 1980 con un sueño. Hoy, después de 39 años he viajado al mundo impactando a miles de personas a través de nuestros seminarios, de nuestras conferencias, de nuestros libros, de las herramientas que hemos desarrollado y estamos satisfechos con las semillas que hemos sembrado. No le puedo decir que ha sido fácil. He tenido que pagar un precio fuerte, grande, pero cuando tú tienes un sueño y tienes una visión, tienes que perseverar. Yo me acuerdo cuando yo comencé mi primer negocio a los 12 años vendiendo zapatos por catálogo en una central de caña en San Sebastián. El primer año vendimos 600 pares de zapatos. Usted se puede imaginar un niño de 12 años vendía esos zapatos y se ganaba 5 dólares por cada par de zapatos que se vendía y ese año me gané 3.000 dólares. Gastar 3.000 dólares en aquel tiempo era bien difícil porque la partida era a 5 centavos y los sándwiches y el jugo de cina costaba una peseta. Cuando comencé la universidad también me tuve que reinventar y como yo era un empresario pues puse una compañía de exterminación y gracias a los insectos pues pude financiar mi carrera universitaria. Recuerdo también que tuve que reinventarme cuando me casé y llegaron los niños. Eso fue otra historia nueva que tuve que aprender a ser papá y gracias a Dios mis hijos tienen 36, 35 años, tengo 3 nietos espectaculares y estoy agradecido de Dios por la bendición de tener una familia bonita, saludable, inteligente y amorosa. Cuando comencé esta carrera en 1980 no me imaginé que íbamos a tener internet, Facebook, YouTube, Skype, LinkedIn y hoy estoy alrededor del mundo llevando el mensaje. No todo ha sido fácil, me acuerdo en 1988 cuando me rompí una pierna y estuve seis meses de vacaciones no paga pero gracias a esa rotura me convertí en un conferenciante porque yo llevaba ocho años tratando de ser conferenciante y era bien difícil porque todo el mundo decía que era bien difícil, que era imposible. Yo creí y me sentí y gracias a ese accidente me hice una pregunta durante seis meses dos preguntas me hice una es qué bendición va a traer esta rotura de la pierna y otra pregunta que me hice fue en qué persona me quiero convertir y esa esa visión hoy se ha convertido en una misión donde tenemos la meta de transformar un millón de vidas en estos próximos años a través del programa de la Academia del Cinco del Éxito y lo que necesitamos son mil líderes que se comprometan a influenciar mil personas y mil líderes por mil personas eso es igual a un millón de personas. Los líderes no se definen por la ausencia de sus debilidades sino por la presencia clara de su fortaleza y tenemos que estar pendientes de que estamos en tiempos especiales de grandes retos y de grandes oportunidades. Mi meta es dejar un legado y estamos creando una plataforma digital disponible 24 horas alrededor del mundo generando una transformación positiva en nuestros estudiantes y mi meta es dejar un legado que en los próximos 20 años todavía estaremos influyendo a las futuras generaciones porque este material se sube a la radio online a YouTube a Facebook y eso va a seguir trabajando. En la celebración de nuestro aniversario estamos regalando el libro Cómo Crecer en Tiempos de Cambio es un libro que ha ayudado a miles de personas y yo entiendo que este libro nos va a ayudar a identificar los mil líderes que necesitamos certificar en estos próximos años. Por eso le invito que usted si quiere bajarlo vaya a academiaelcirculexito.com slash cambio y ahí le va a dar un enlace para poner su nombre y su email y lo va a recibir en fracciones de segundos. Aquellos que lo han bajado también tienen la oportunidad de compartir ese enlace con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Aquellas personas que estén en este sistema van a estar recibiendo un email semanal en la próxima semana con un video que resume el capítulo, los capítulos del libro. Y yo estoy bien agradecido por las personas que me están ayudando y que me están apoyando para que esto se haga visible, posible y alcanzable. Y usted está invitado hoy a romper los bloqueos que impiden su éxito y esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Y lo importante es que lo mejor de su vida viene de camino si usted lo cree. El tema de hoy en la sección Coaching 101, tu farmacia está en tus pensamientos. Este es un tema muy sencillo pero a la misma vez muy importante. Cuando estamos hablando de tu farmacia es que tú tienes un inventario de medicinas para tratar un sinnúmero de enfermedades. Nosotros creemos que las personas tienen una forma de pensar y que los pensamientos traen salud y traen enfermedades. Yo voy a hablarte un poquito más adelante sobre eso. Quiero adelantarte que hoy te voy a pedir que descubras cuáles son las creencias limitantes que te paralizan seguir adelante y que identifique las creencias que te apoderan para llegar a la meta. Nosotros recomendamos que te mantengas en dieta mental. Recuerda que por cada minuto negativo que pasas necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Hay cuatro cosas que afectan tu vida los pensamientos las emociones la alimentación y el estrés. Y te queremos ayudar a que aprendas a administrar eso. Aprende a utilizar tus pensamientos para producir cambios. No limites tus sueños. Invierte en ti, invierte en tu capacitación. Es mucho más económico que el fracaso, la frustración y la depresión. Tienes dos opciones. Seguir como estás o hacer un cambio en tu vida. La pregunta es ¿dónde estás enfocando tu atención? ¿Dónde te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en la bendición o te estás enfocando en el problema? ¿Te estás enfocando en la escasez o te estás enfocando en la abundancia? ¿Te estás enfocando en lo que está diciendo la gente que las cosas están difíciles y que no se puede o te estás enfocando en tu potencial? Yo te invito hoy a que te enfoques en el aquí, en el ahora. Tus circunstancias de hoy son el reflejo de tus creencias del pasado. Nadie planea fracasar. fracasamos porque no tenemos un plan de vida y eso es lo que estamos haciendo en la Academia del Circo de Éxito capacitando a las personas para que desarrollen un plan de vida de tal manera que el 2020 sea diferente el 2025 el 2030 el 2040 para hacer eso hay que empezar a trabajar hoy. Es importante que tú verifiques si tu sistema de reactivación reticular está encendido o está apagado. ¿Y qué es el sistema de reactivación reticular? Es un filtro para enfocarte en lo que quieres alcanzar hoy. Por eso es importante que tú escribas tus declaraciones tus afirmaciones una frase que te ayuda a despertar tu compiso contigo y por ejemplo yo digo todos los días cuando me levanto por la mañana estoy contento motivado entusiasmado porque estoy haciendo lo que me apasiona. Cuando tú haces lo que a ti te gusta se te hace difícil cansarte vence a los virus mentales ese es el reto los virus mentales se convierten en un circuito recurrente y se eliminan con una vacuna mental una vacuna mental puede ser una frase una vacuna mental puede ser un ejercicio de la dieta mental existen distintas vacunas mentales que te ayudan a limpiar tus circuitos recurrentes ¿cómo podemos crear una vacuna mental? Yo sigo repitiendo que para que la conferencia tenga calidad necesito que usted ponga en mood su teléfono eso se lo voy a agradecer para que los ruidos de su casa no entren ¿cómo podemos crear una vacuna mental? manejando las deudas emocionales y comunicándonos con estos síntomas que sentimos de cansancio frustración miedo duda que muchas veces nos paraliza la creatividad la entusiasmo y la confianza y no avanzamos mi tarea hoy es agregarle valor a tu vida si tú quieres ser próspero si tú quieres tener buenas relaciones si tú quieres cambiar tu vida te tienes que mantener enfocado en lo que quieres realizar y debes hacer una reingeniería personal para vencer los virus mentales enfócate en cubrir tu fortaleza observa el virus desde afuera mira a ver qué es lo que está pasando allá afuera que te está afectando y descubre cuáles son los recursos que tú necesitas para llegar a tu meta vamos a integrar unos recursos yo te voy a dar unos recursos tú tienes otros recursos y allá afuera hay un sinnúmero de recursos que te están esperando ok una de las herramientas que tú tienes en tu en tu farmacia tu farmacia está está en tus pensamientos es la química de la felicidad es importante que tú sepas que nosotros Dios nos hizo ya con una química y esa química si tú la aprendes a desarrollar y hoy yo te voy a dar unas herramientas para que revises si lo puedes hacer esa química de la felicidad existe en una serie de hormonas neurotransmisores que tú los desarrollas según tú vas viviendo por eso hemos dicho anteriormente que la dopamina es una es un es un neurotransmisor que se se desarrolla cuando se crea algo importante para ti cuando tú logras una meta y te produce felicidad y alegría una recompensa ahí tú te sientes en un estado emocional de bienestar y de felicidad la oxitocina le llamamos la oxitocina la hormona del amor cuando tú tienes relaciones con una persona cuando tú socializas cuando tú tienes amigos cuando tú tienes buenas relaciones esa hormona se desarrolla la endorfina el ejercicio el esfuerzo físico el caminar la serotonina que es el bienestar cuando tú comes cuando cuando tú estás haciendo cosas que te apasionan se levanta la serotonina el 95% de tu serotonina se produce en el estómago quiere decir que tiene una relación directa con la alimentación ahora quiero que te imagines una farmacia y cuando entras a la a la farmacia lo primero que te dice la góndola es sé positivo y optimista y ese es uno ese es uno de los elementos más importantes que tú tienes que revisar si tú lo estás haciendo las personas positivas se enferman menos comprobado científicamente reducen en un 55% las enfermedades y en un 23% las enfermedades cardiovasculares quiere decir que si tú quieres vivir muchos años tienes que ser optimista y tienes que ser positivo y eso ¿dónde está? en el pensamiento por eso decimos la farmacia la farmacia está en tu pensamiento pensamientos positivos producen endorfinas que generan un sentimiento de felicidad la endorfina es 120 veces más fuerte que la morfina que es una droga cuando pensamos eso se transforma en proteína en nuestro cerebro y tú estás generando una energía una circulación de energía en tu cerebro que eso llega a tus emociones y esas emociones te impactan y te producen un sentimiento y ese estado emocional te mueve a sentirte fuerte sano y feliz el segundo producto cuando tú entras a la farmacia dice esperanza y la esperanza es tener un objetivo una visión un propósito cuando tú tienes una razón para levantarte todos los días eso te da esperanza cuando tú tienes una visión nosotros tenemos la visión de certificar mil facilitadores que puedan impactar mil personas que podamos impactar un millón de personas y cuando tenemos ese objetivo claro cada pensamiento que usted emite tiene un eco en el sistema de comunicación suyo en sus células que activa y desactiva los genes produciendo muchas veces curación hay mucha gente que tiene cáncer y se retiran a un campo están seis meses en un campo comiendo de la tierra no bebiendo cosas contaminadas ni comidas tóxicas y al año el médico le dice ya el cáncer está vencido y no se dieron quimioterapia entonces quiere decir que eso está confirmado que cuando tú tienes esperanza el pensamiento produce salud o enfermedad tú decides entonces ya tenemos dos productos que cuando entres a la farmacia lo tienes que comprar uno es ser positivo y uno es tener esperanza el tercer producto que te dice y realmente son dos productos que están en la otra góndola de la farmacia es la risa se sabe que la risa produce un bienestar al niño el corazón se alegra y dice la biblia que el corazón alegra es buena medicina un niño suele reír trescientas veces al día y su cerebro libera endorfina los adultos hemos perdido el sentido del humor y nos reímos apenas treinta veces al día revísate si te está riendo yo me río por lo menos como diez o doce veces frente al espejo durante el día y cuando veo a la gente si usted está conmigo un ratito se da cuenta que yo estoy sonriendo constantemente porque la sonrisa libera el estrés otro elemento que vas a encontrar en la farmacia es el recordar recordar hechos positivos genera endorfina lo que pasó positivo en tu pasado libera y genera confianza o sea que ya tenemos cuatro productos que es ser positivo apúntalo tener esperanza sonreír por eso rodearse de gente alegre es medicina rodearse de gente positiva es medicina y el recordar los momentos felices es medicina ahora te voy a dar una fórmula exitosa cuando entras a la farmacia a mano izquierda hay un tardillero que dice fórmula exitosa y lo primero que dice arriba tómese un masaje con frecuencia eso libera endorfinas y le hace sentirse mejor y abajo dice haga ejercicio haga ejercicio tres veces a la semana caminar genera endorfinas otro ejercicio que dice sexualidad está comprobado que la relación sexuales liberan oxitocina y producen bienestar y después dice dormir bien dormir ocho horas diarias genera endorfinas y regenera tu cuerpo fíjate que ahí tienes cuatro fórmulas para sentirte bien seguimos caminando por la farmacia y dice mantenimiento preventivo y uno de los elementos del mantenimiento preventivo es servir a los demás dar desinteresadamente ocuparse de los demás prolonga vida y promueve felicidad la búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad a mi personalmente no hay nada que me produzca más felicidad que ayudar a la gente a salir adelante pero ellos tienen que quererse salir yo no lo puedo hacer por ellos otro mantenimiento más adelante dice en la farmacia escuche música la música es medicina para el alma genera endorfinas genera tranquilidad y por lo menos debe escuchar cinco piezas musicales instrumental preferiblemente con piano violín y aquí tenemos un músico el doctor Luis Feliciano que no puede hacer esto porque la música te libera y finalmente la espiritualidad es parte del mantenimiento orar genera endorfinas la fe ayuda a mejorar la salud y la calidad de vida si tienes fe ya eres feliz entonces estamos contentos motivados entusiasmados porque estamos hablando de la farmacia está en tus pensamientos y te he dado una receta de unos diez pasos o diez productos que debes comprar que lamentablemente no lo podemos comprar en ningún lado porque tenemos que desarrollarlo dentro de nosotros la parte espiritual la parte de servicio la parte de dormir bien la sexualidad ejercicio masaje recordar la risa esperanza ser optimista positivo eso lo tienes que generar tú pero ¿qué tienes que hacer? tienes que vencer las creencias limitantes para vencer las creencias limitantes debes contestarte esta pregunta ¿cuáles son los sueños? que yo no he logrado todavía ¿cuáles son las metas que yo no he alcanzado? ¿qué virus me está limitando? ¿qué tengo que resolver? acuérdate que tú tienes unos pensamientos y esos pensamientos tienen virus están limitados tus pensamientos que están imágenes en tu mente tu imaginación lo engrandece lo convierte fuerte o débil tú produces 60.000 pensamientos diarios diarios y el 90% de tus pensamientos son repetitivos vamos a tomar un receso aquí para pedirle a nuestros amigos que nos informen que le ha aparecido esta primera sección porque todavía tengo más material pero quiero darle la oportunidad a los que quieran hablar uno a la vez ¿quién quiere reaccionar sobre esta primera parte? Ana Reyes dime Ana yo tengo una pregunta cuando que me aclare un poquito esto cuando yo hago una declaración espérate Ana hay alguien Ana perdóname que hay alguien hablando en la sala mis amigos les aceptamos la cortesía de escuchar a Ana para eso usted debe poner su teléfono en boot es bien sencillo su teléfono si es celular cuando usted lo abre abajo dice silencio eso usted lo marca y no voy a oír su voz y su ruido en este momento lo estoy escuchando está lastimando la conferencia continúa Ana ok cuando yo hago una declaración ¿cómo es afectado el sistema de activación reticular? quiero acelerar un poquito esto mira el sistema de activación reticular tiene que ver con el enfoque con el enfoque tú haces una declaración y dices hoy va a ser un buen día me siento fuerte sano y feliz y hoy voy a cerrar este negocio eso es un ejemplo automáticamente hiciste una activación porque te enfocaste en algo te enfocaste en el cierre te enfocaste en el parto del nieto que van a hacer te enfocaste en el carro que vas a comprar te enfocaste en la reunión te enfocaste en las vacaciones te enfocaste en la visita tú estás activando para que entiendas esto bien sencillo cuando tú te levantas por la mañana y haces una lista de las cosas que tienes que hacer hoy ahí mismo se activa el sistema de activación reticular ok o entonces el sistema de activación reticular está dirigido al enfoque al enfoque imagínate una antenita que cuando tú dices voy a hacer esto se enciende y empieza a ver dónde que están las cosas por ejemplo hemos dado un ejemplo que cuando una mamá está embarazada empieza a haber muchas mamás con barriga cuando compras un carro y ves el carro tuyo y empiezas a mirar yo no sabía que había tantos carros de mi misma marca porque tienes el sistema de activación reticular esos carros siempre habían estado ahí pero tú nunca te habías enfocado en ellos tengo otra rapidito que yo sé que hay gente esperando al comienzo hablaste de la creencia un poquito pero no es mejor entiendo yo no es mejor trabajar primero con la creencia porque yo entiendo que las creencias son las que generan el pensamiento no hay que trabajar primero con la creencia no, no, no la creencia espérate para que tú veas lo que es un pensamiento el pensamiento es como un rayo eléctrico imagínate un rayo de la lluvia que hay un rayo esa energía está corriendo por tu cerebro tú viviste una experiencia la grabaste y desarrollaste una experiencia entonces esa experiencia que grabaste la pusiste en el file de bueno o malo y en ese file que lo pusiste en eso por ejemplo hay una persona que le gusta comer arroz y habichuelas y hay otra que no le gusta comer arroz y habichuelas la creencia de este es que le dieron tanto arroz y habichuelas que ya no quiere saber arroz y habichuelas y este añora el arroz y habichuelas de su mamá va siendo atunto entonces la creencia no es que salen fuera allá y se posicionan dentro de ti nacen dentro de ti a través de tus referencias experiencias y conocimientos de la escuela de la familia de el trabajo de lo que lees de lo que estudias y de los medios de comunicación que influyen en tu vida oh perfecto ahora entiendo si entonces ahora te lo voy a explicar de nuevo para que puedan entender los amigos que nos están escuchando que quizás no tienen la experiencia que ustedes tienen que están estudiando en la academia del circo del éxito y que tienen esta información yo genero yo genero un pensamiento ese pensamiento impacta mi estado emocional mi estado emocional desarrolla un sentimiento ese sentimiento desarrolla una conducta ese pensamiento puede haber sido por una experiencia mía interna o puede ser que alguien me dijo esto es así esa creencia tú la vas la vas confirmando a través de la referencia la experiencia el conocimiento y la convicción que son los cuatro elementos que confirman la creencia entonces para tú cambiar una creencia tienes que buscarla tienes que sustituirla por otra creencia por ejemplo hay personas que dejaron de fumar compieron un hábito pero tienen la creencia antes de que fumar era bueno ahora tienen la creencia que cada cigarrillo que se fuma me quita 11 minutos de vida porque da cáncer entonces para eso tenemos que trabajar en un reentrenamiento el cerebro el cerebro la mente se puede reentrenar y eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando te damos una información para que tú puedas ver otros elementos o escenarios y puedas cambiar la forma de pensar expliqué Ana sí, sí entiendo sí perfecto algún otro comentario y pregunta observaciones no todos a la misma vez porque nos confundimos o sea que si no hay pregunta y no hay observaciones quiere decir que yo me estoy explicando bien es correcto entonces perdona perdona entonces según tú lo que acabas de decir es que nosotros tenemos que sustituir una cosa por otra porque no podemos dejar exactamente no podemos dejar eso en el aire tenemos que llenarlo con algo mejor hay que buscar hay que buscar y tú has estado toda la vida sustituyendo antes tú usabas una ropa ahora usa otra antes comía de una manera ahora comes de otra antes pensaba que estas cosas eran buenas hoy dices que no son buenas cambiaron la creencia sí entonces ahí entra también el cambio ahí entra el proceso de cambio entonces continúo con la conferencia si hay alguien que quiera compartir sí jr te habla Víctor ¿cómo estás? Víctor ¿cuál? Víctor Morúa ah Víctor que saludable este es mi amigo ¿sabes? Víctor Morúa es de Teresí cuéntame Víctor no estás estás en estás dándole en la cabeza al clavo bueno hermano tú sabes que esto es mi trabajo por 39 años lo estamos celebrando y tú eres parte de esto Víctor es un líder un facilitador en el área de la salud y es una persona que me ha enseñado mucho a mí también y yo sé que él es un hombre que está comprometido con su gente y yo lo invité porque quiero que vea lo que estamos haciendo y la nueva dimensión de lo que estamos haciendo Víctor yo te voy a poner mi lista de para hacerte algunos envíos de los materiales para que te pongas al día ¿ok? perfecto perfecto dos la ley física dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio así que es importante que reemplacemos los pensamientos que nos hacen daño que nos desvían del camino por los pensamientos que nos conducen correctamente eso es entonces la tarea es que hay una lucha entre el bien y el mal porque hay una sociedad que nos influye hay unos medios de comunicación que nos influyen hay una hay una experiencia de vida que nos influye hay una creencia de familia que nos influye entonces tenemos que ir trabajando al día de hoy 2018 donde yo quiero estar en el 2020 donde quiero estar en el 2025 pues para eso yo tengo que hacer cambio entonces agradezco mucho Víctor que nos hayas dedicado un ratito esta noche ¿saben? está bien perfecto aquí estamos seguimos caminando entonces eres lo que piensas tómate el tiempo para alimentar tu mente con pensamientos positivos declara en voz alta yo puedo yo soy capaz yo soy inteligente soy un milagro de Dios tengo el potencial para hacerlo la lucha tuya está en tus pensamientos como piensas de ti mismo determina donde vas a llegar y tienes que revisar tu diálogo interior el diálogo interior es una conversación silenciosa que tú realizas contigo continuamente y eso se convierte en un piloto automático que dirige tu vida en la misma dirección que lo has hecho siempre ¿cuántas horas tú pasas hablando contigo al día? de 10 a 14 horas diariamente tú estás hablando contigo y no vamos a callar ese diálogo interior si le vamos a dar una información nueva para que se reenfoque y vamos a desactivar los pensamientos y las creencias negativas ¿qué impide administrar tus pensamientos? precisamente no saber controlar tu diálogo interior no saberle quitar fuerza a los pensamientos negativos el PAN pensamiento automático negativo la falta de visión el no tener una visión para donde voy las experiencias negativas del pasado que estamos más enfocados en lo que pasó y nos olvidamos de lo que viene del futuro los paradigmas tóxicos revisa quiénes son las personas que te están saboteando haz una lista de esas personas porque es importante que las muevas hacia el lado no pienses en la escasez pienses en la abundancia no pienses en lo que no hay pienses en cómo va a aumentar tus ingresos no pienses en las veces que te has caído pienses en las victorias que has alcanzado y repite mira voy a aumentar mis ingresos voy a tener nuevos clientes voy a generar abundancia si ese es el tema que te interesa trabajar como podría decir tengo una salud perfecta mis células continuamente se están sanando cuidado con lo que piensas es importante porque cuando tú piensas tú hablas ahora aquí hay un elemento bien importante el cerebro te va a dar una información y te va a decir las cosas están malas pero tú puedes declarar y decir no ahora es que yo voy a hacerlo bien yo estoy en mi mejor momento tú puedes hablar a tu cerebro cada vez que hablas y te quejas de lo que no amas de lo que no te gusta te estás alejando de todas las cosas buenas que tú tienes es importante que revises cómo estás hablando si tú amas lo que estás haciendo automáticamente vas a crear una atmósfera de confianza revisa tus pensamientos automáticos revisa cómo te estás hablando revisa las imágenes mentales que estás generando enfócate en lo que te enriquece y busca la respuesta recuerda que hay solución ahora aquí en este diálogo interno que tú tienes te va a llegar un mensaje que te dice tú eres un desastre porque en tu casa te dijeron tantas veces que tú eras un desastre cuando eras pequeño que tú te lo creíste pero ahora tú le dices no yo soy capaz de superar esta situación porque yo he logrado muchas cosas en mi vida o te puede decir ay me siento cansado me siento sobrecargado oye pues puedes decirte no esto no va a ser tan difícil lo voy a lograr estoy seguro que lo lograré quiere decir que vas a tener una lucha entre el pensamiento negativo y el pensamiento positivo por eso es tan importante escuchar la radio el teléfono es el 641-552-8001 todos los días saqué media hora para escuchar porque hay en material hay más de 200 horas grabadas transforma tu forma de pensar enfócate en tu fortaleza revisa tu visión controla tu diálogo interior ten claro tu propósito y desactiva los pensamientos negativos rodeate de personas positivas enfócate en la solución si te enfocas repites y hablas y sientes que puedes salir lo vas a hacer ahora si repites hablas y sientes que el problema no tiene solución no vas a salir de la crisis si no le dices si no te dices a ti mismo que quieres lograr algo como es posible que puedas llegar en que área de tu vida quieres trabajar donde debes mejorar yo creo que el futuro es esperanzador por eso tenemos que alimentar la confianza enfocarnos en lo que queremos hacer y si no estás contento en lo que te has convertido tienes la oportunidad de convertirte en esa persona que quieres ser en que persona te quieres convertir es una pregunta que debes hacerte todos los días este área de mi vida necesita ayuda cual es mi meta para este próximo año cuando debo comenzar a trabajar las excusas son la mentira con la que queremos convencernos a nosotros mismos para no cambiar nuestras creencias y asumir responsabilidad con nuestro plan de vida recuerda las excusas satisfacen el que las da y debilita el carácter del que las acepta bueno mis amigos J.R. Román ha estado con ustedes hoy en la sección coaching 101 en la sección tu farmacia está en tus pensamientos quiero decirles que para mí es un privilegio haber compartido con ustedes la iniciativa sin acción se convierte en una ilusión y esto puede llevar a la frustración el tiempo de reinventarte ahora lo dejas hacer lo importante es que lo mejor de tu vida viene de camino y recuerda si no has recibido el libro ¿cómo crecerlo en tiempos de cambio? sencillamente por ejemplo en tu computadora academia circunéxito punto com slash cambio y ahí mismo puedes poner tu nombre en tu email y vas a llegar agradecemos mucho el que esté haya sacado tiempo para compartir con nosotros nos vemos el próximo martes en la sección coaching 101 martes a las 7 de la noche recuerde nuestro canal youtube hotel es román motivando y los martes a las 8 de la mañana facebook live rompe los bloqueos que impiden tu éxito tenemos dos opciones reducir nuestro sueño o ampliar nuestros conocimientos invierte en tu capacitación es más económico que en ese caso que pasen buenas noches y ha sido un placer haber estado con ustedes igualmente gracias a vos a ella y gracias a vos a ella buenas noches saludos